He sentido lo que es la soledad y el trabo amargo del desamor Pero no todo es amor y licor, sino las familias primero Salí de casa para ayudar a mamá, encontré fama, no sé cuándo vaya a regresar Solo le pido al de arriba que cuando yo vuelva, aún no esté mamá Salí de casa para ayudar a mamá, encontré fama, no sé cuándo vaya a regresar Solo le pido al de arriba que cuando yo vuelva, aún no esté mamá, aún no esté mamá Ahora solo te debo de agradecer, te llevo en mi corazón mujer Y tu nombre tatuado en mi piel, un ejemplo de mujer Tu manera de querer siempre la supe, gente es nerd Me enseñaste a hacer el bien sin mirar a quien, quien diría donde estaría Mi hermano realizando sus sueños de infantería Ahora yo lo hago realizando y soltando buenas melodías Que hoy día es difícil de escuchar, el resultado nunca ser igual Ponte a pensar antes de actuar, que la vida es una sola y todo va a acabar En un momento he pensado en hacer un conjuro y no lo dudo, solo calculo ¿Cuál sería el resultado? Un esfuerzo en vano Haría que yo muera en el acto, pero sé que yo te amo Y por ti he hecho todo este trabajo, todo esfuerzo y cansancio tiene resultado Madre mira todo lo que lo he logrado, madre mira todo lo que lo he logrado Una mujer con virtud, el día que te mueras se llevará mi alma con tu ataúl Realizando mis sueños y no soñando en ellos, crecimos juntos de pequeños Aprendiendo a perder el miedo y peleando por nuestros sueños Me convertiste en un guerrero, te tomé como ejemplo Pero no te entiendo por qué te fuiste, si te necesitaba en ese tiempo Donde estuviste, creo que mis sueños, creo que mis sueños Pienso que mañana vaya a despertar y solo sea un sueño Nada más y que tu enfermedad vaya a terminar Le rezo a Dios y le pido piedad, que te libre de todo mal, de todo mal Aunque a mí me cueste caminar, lo tengo que lograr He comprendido lo duro que es trabajar Y solo a sol, ganarme el pan, sin la necesidad de tener que robar o matar Tengo una caja de recuerdos donde guardo sentimientos La vida me ha golpeado tanto, que no comprendo lo que es duro De trabajar y pelear por nuestros sueños Estoy harto de pelear tanto, sin recibir nada a cambio Dicen que la vida y el tiempo te hacen sabio Yo vivo esperando hace tiempo un milagro que no ha llegado No quiero tocar el cielo sin cumplir lo que anhelo No pasan los olas por las puras y todo se refleja en un espejo No hay duda que hay poco tiempo No hay duda que hay poco tiempo Solo muestra agradecimiento Salí de casa para ayudar a mamá Encontré fama, no sé cuándo vaya a regresar Solo le pido al de arriba que cuando yo vuelva Aún esté mamá Aún esté mamá, aún esté mamá Ahora solo te debo de agradecer Te llevo en mi corazón mujer Y tu nombre tatuado en mi piel Un ejemplo de mujer Tu manera de querer siempre la supe entender Ya Esta es una muestra de agradecimiento A todos los que me apoyan por seguir mi sueño Ya Sé que la meta es tan larga Pero ahí vamos Esto es 082 PN Studio La tribu en la casa Yeah 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 Nah Nah Un ejemplo de mujer Un ejemplo de mujer Un ejemplo de mujer